¿Qué es Actimber? Actimber es el único grupo financiero del país especializado en manejo de inversiones. Tenemos la mejor plataforma de productos, servicios y soluciones patrimoniales. Más que dirigir las inversiones de nuestros clientes, buscamos convertirnos en su socio, identificando sus necesidades, conociendo lo que realmente es relevante para él y ayudándolo a cumplir sus metas financieras. Para poder realmente ofrecer una asesoría financiera de alto nivel, que dé soluciones integrales en cada etapa de la vida, cumpliendo las promesas y siempre excediendo las expectativas. Y esta es la razón por la que nos preparamos constantemente. Somos un grupo de profesionales que además de asesorarlos en sus inversiones, los ayudamos de una manera holística. Juntos, determinamos objetivos y establecemos el camino que vamos a seguir para poderlos alcanzar. Enseñamos y acompañamos a nuestros clientes a lograr sus objetivos de inversión y sucesión. Sabemos que sus familias son lo más importante, por lo que los ayudamos a establecer estrategias para protegerlos hoy y en el futuro, revisando sus bienes raíces, su empresa y los otros activos con los que cuenta en México y en otros países. El cliente y el asesor están en el centro de todo un grupo financiero que está a su disposición. Tenemos la mejor plataforma de productos de inversión, servicios y soluciones patrimoniales. El cliente en Actinberg Wealth Management tiene acceso a un asesor personal de crédito. Tiene también acceso a un asesor personal de derivados. Gente con conocimiento, con preparación y con gran experiencia. En el área de Wealth Management mantenemos una constante relación y muy íntima con el área de Asset Management, que es el principal área de inversiones de nuestro grupo y en donde se encuentra el músculo más robusto para el manejo de las inversiones. Alineadas a cubrir objetivos patrimoniales, tanto de preservación como de crecimiento del patrimonio, tales como inversión por objetivos, inversión alfa, valor AWM y mandatos especiales. Utilizamos la tecnología para poder dar un mejor servicio. Las herramientas con las que contamos nos permiten darle seguimiento puntual a cada una de nuestras relaciones y poder entregar lo mejor de nosotros. El área de análisis de Actinberg es una de las áreas más completas de análisis que existe en el medio financiero. Dentro de Actinberg Wealth Management tenemos una unidad especializada en inversiones, procesos, servicios y asesoría. Esta unidad especializada ofrece servicios de diagnóstico de portafolio, calificación del perfil del cliente, la generación e implementación de estrategias de inversión, todas ellas apalancadas con las áreas de análisis y asset management de nuestro grupo. Queremos que nuestros clientes disfruten lo más valioso de su vida. Nosotros nos enfocamos en cuidar su patrimonio. Nuestra mayor recompensa es que nuestros clientes logren sus objetivos. Queremos ser el referente de las bancas privadas para clientes de alto valor. Y darte las mejores soluciones para el manejo de tu patrimonio. Ten la certeza que estamos comprometidos contigo y con tu patrimonio para tomar las mejores decisiones y dar los mejores resultados. ¡Gracias!